Hola chicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? How are you guys doing today? Bienvenidos a nuestro Facebook Live del día de hoy o a nuestro live streaming on YouTube. El día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante. Bueno, básicamente lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es live already. So what we're going to be doing today is, ya que el día de hoy es, vamos a finalizar con analizando los temas, las frases que hemos venido aprendiendo en los últimos días. Y bueno, si no han revisado, si no han seguido los videos como hemos venido haciéndolos, bueno, les sugiero los miren. Y les invito a que se queden porque en este video vamos, hello Rosita, vamos a repasar las frases que hemos visto en los últimos videos. A la misma vez les voy a pedir que comenten cuáles serían las frases que ustedes quisieran aprender. ¿Qué frases ustedes quisieran o se sienten en la necesidad de aprender? Quizá ya estás estudiando inglés, pero no te han enseñado esa frase que tú necesitas para tu trabajo, para el novio o la novia, o simplemente para impresionar a alguien. Me gustaría que comentes qué frase te gustaría aprender en inglés. ¿Bien? So, empezamos con el repaso, your attitude makes me hesitate, que significa tu actitud me hace dudar. Esa fue una de las frases. Toxic people make me crazy. La gente tóxica me vuelve loco. Esa es una de las frases en los previos videos. Otra frase fue, I'm determined to, estoy decidido o decidida a. For example, I'm determined to learn English, so I can help my children. Estoy decidido a aprender inglés para que pueda de esa manera ayudar a mis hijos. Vayan compartiendo el video, chicos, porque este tema va a estar súper interesante, ya que estamos repasando los temas que hemos venido haciendo. Recuerda, si en algún momento, esa es tu primera vez mirando estos videos, asegúrate que veas los demás, porque en los demás videos tenemos lo que es el ejercicio completo de estas frases que te voy a presentar o que te estoy presentando aquí mismo, ¿ok? So, bienvenidos, chicos. Let's continue. I'm determined to, I'm determined to, estoy decidido a. Ese es otro de los videos que hemos hecho, ¿right? We also have, I'm sorry I couldn't. Esto es bien interesante. Qué pena, o discúlpame, pero no pude. Recuerda que la práctica de este video están en los previos videos que hemos hecho. The next one is, let me see, that song reminds me of my childhood. That song reminds me of my childhood. Esa canción me recuerda a mi niñez, childhood. You remind me, you remind me of my sister. Tú me recuerdas a mi hermana, la más chiquita. The other one was, I miss, I miss playing, right? I miss playing soccer without shoes. Esa es otra de nuestras frases que hemos venido aprendiendo. Good morning, everyone. The next one is, I miss going, I miss eating, right? I miss going, I miss eating, I miss visiting, I miss talking. So, I'm plugging. The next one was, I enjoy talking to you. I enjoy talking to you. Disfruto o me encanta hablar contigo. I enjoy talking to you. Esa es otra de las frases que también hicimos y trabajamos en nuestros videos. El siguiente sería, I like the way, I like the way, me gusta en la forma o me gusta como. I like the way, me gusta en la forma o me gusta en la manera que. For example, I like the way you talk to me. I like the way you talk to me. I like the way you talk to me. So, me gusta o me encanta en la manera que hablas conmigo. O, I like the way you dance. I like the way you are. Me gusta en la forma o la manera que eres. O, me gusta como eres. I like the way you walk. Me gusta en la forma que caminas. Con esos pasos de gorila, maybe. The next one is, I like the way she is. Me gusta como es ella. Este es un resumen de los previos videos que hemos venido haciendo. Así es de que, si usted dice, esto lo hizo muy rápido, no te preocupes. Puede regresar a los previos videos que en cada uno tenemos un ejercicio. ¿Ok? So, bienvenidos, chicos. Gracias por compartir el video. Gracias por compartir su like. Ese es el apoyo que solamente pido de ustedes. Ahora me gustaría preguntarles, coméntenme, ¿qué frase se les ha hecho difícil traducir? Hola, Mariela de Ecuador. How are you? So, ¿qué frase? Me gustaría que frase, que me dijesen, ¿qué frase les gustaría aprender? El día de hoy, ustedes son los que mandan. El día de hoy, ustedes deciden qué tema vamos a tocar. Chicos, compártan este video en sus grupos. Ustedes, chicos, compártanlo en su Facebook para que sus amigos también puedan mirar estos videos. ¿Ok? So, guys, el día de hoy voy a hacer, ahora sí como quien dice, voy a hacer lo que ustedes me digan. ¿Qué frases, qué frase o qué frases te interesarían aprender o necesitas aprender? Vamos a basar este video a eso mismo. So, estoy más que puesto que un zapato. Así es que, you guys tell me what you guys want to do. What is it that you guys want to learn? Mr. Rojas, I am great. Thank you for asking. How are you? Vayan comentando, chicos, sus frases. Yo solo sé vocabulario. Solo sé vocabulario. Ok, Mariela. Good. Recuérdense, lo que yo quiero que ustedes me digan es qué frases ustedes quieren aprender. No me digan la frase en inglés. Quiero que me digan qué frase les gustaría decir en español. Por ejemplo, yo les enseñé la frase en inglés. Yo primero les puse, me gusta en la forma en qué, me gusta en la forma que bailas. ¿Cómo yo diría eso, verdad? Eso sería, I like the way you dance. Eso es lo que, esa es la frase que aprendemos. Ahora, ¿qué frase a ustedes les gustaría aprender en inglés? Quiero que ustedes me la comenten y vamos a explicar. Vamos a explicarles cómo se forma la frase y por qué. So, guys, talk to me. Me gustaría que vayan poniendo sus comentarios para que empecemos a traducir esas frases que a ustedes les gustaría aprender en inglés o simplemente se les ha complicado. Compensar con mi familia. Compensar con mi familia. Ok, Mariela, pero ¿cuál sería la frase? Me gustaría que me digas la frase que te interese decir en inglés. ¿Cuál sería la frase? Gracias, chicos, porque les van dando like. Hi, teacher. Thanks for helping us. Patricia Vega. Es todo un placer. It's my pleasure. It's a pleasure to serve you. Ustedes no saben lo divino que se siente poder contribuirles poco a poco. Para mí es un placer estar con ustedes. So, por supuesto que no hay, no es ningún, a lo contrario, a lo contrario, me hace sentir bien, especialmente cuando ustedes le dan like y le dan compartir, siendo que en algún momento es una forma de que ustedes aprecian lo que uno hace por ustedes y a la misma vez quieren compartirlo con otras personas. Ok, so guys, talk to me. ¿Cuál es la frase que les gustaría aprender? Ok, preguntar cómo están. Me veo en cinco años, me veo en cinco años, vi, an, achispa, Rosita, me veo en cinco años. Por ejemplo, me gustaría, sí le entiendo, Rosita, sí, un poquito, pero no, me veo en cinco años. Esa es la frase que usted quiere decir. Let me see. ¿Cómo se dice no me llevo bien con ella? Muy buena pregunta. Vamos a responder a la primera frase que nos está preguntando Patricia Vega. ¿Cómo se dice en inglés no me llevo bien con ella? Chicos, vayan compartiendo este video porque esto se va a poner color de hormiga y de hormiga pancionera porque vamos a estar traduciendo las frases que usted, que usted quiere saber. No me llevo bien con ella, vamos a responderle a la pregunta de Patricia, Patricia Vega. So, en inglés sería, I don't get along with. Les voy a mostrar un patrón, pero no el patrón con el cual trabajan. La frase que me está preguntando Patricia es la siguiente, significa no me llevo bien con, no me llevo bien con. Cuando no te llevas bien con alguien, ¿verdad? Se dice, I don't get along with. I don't get along with. Let me see. ¿Ahí lo ven bien? Sí, claro que sí, ¿verdad? I don't get along with. I don't get along with. So, significa no me llevo bien, no me llevo bien con. En este caso, si quiero decir with con ella, si quiero decir con ella sería with her. Le puse aquí dos puntitos para que uno pueda, básicamente, después de la palabra with, ustedes puedan ubicar, ponerle cualquier persona. With him, con él, with her, with my cousin, con mi primo, con mi prima. I don't get along with my cousin. So, básicamente, aquí ustedes pueden completar esta frase con cualquier persona, ¿verdad? Que no se lleven bien. I don't get along with. Así se lee. Ahora, ¿cómo se habla? Aquí, por ejemplo, la letra T, la letra T, la letra T, se vuelve una R y hago un enlace y se dice get a, get along. So, sería, I don't get along with. Y significa, no me llevo bien con. ¿Ok? So, ahí está la frase para que la vean bien, chicos. And this way to, I don't get along with her. I don't, I don't get along with her. Y significa, no me llevo bien con ella. Esa es la frase número uno. Thank you, Patricia, for asking. Ya que respondimos a su pregunta. Ahora vamos con, se me fue esa, ¿no, profe? Ok, me veo en cinco años viajando a Suiza. Era esa, teacher. Ok. Ok, so, la siguiente es, dice, me veo en cinco años. Ok. Viajando a Suiza. I see myself traveling to. Traveling to Switzerland. Traveling to France. In five years. In five years. Ok. There you go. La siguiente pregunta la hizo Rosa, Rosita. So, dice, me veo en cinco años viajando a Suiza o cualquier otro país, ¿verdad? Entonces, la frase sería, I see myself. I see myself traveling to Switzerland. To France. In five years. I see myself traveling to Switzerland. In five years. Ok, so, esa es la frase. I see myself, I see myself traveling to Switzerland, to France, to Mexico, to China, around the world. Usted pudiese decir, me veo viajando por el mundo. I see myself traveling around the world. Aquí ya no diría el to, sino simplemente se diría around the world. I see myself, I see myself traveling around the world in a few years. In five years. In ten years. In three years. And so on. Ok. So, Rosita, ahí está su frase que queríamos traducir. Ok. Very good. Gracias por lo que, veo que hay nueve conectados en los de YouTube, guys. Pueden darle like. Cada uno de ustedes se los agradecería inmensamente. Ok. Guys, compartan este video para que otros podamos participar, para que otros amiguitos puedan participar. Pero, alright. Thank you, guys. Thank you for your support. So, ahí está la frase. Déjeme mirar. Alguien más preguntó en Facebook. Vamos a responder la pregunta de Sergio Rubén Vargas. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es otro. ¿Cómo se diría? ¿Cómo diríamos ese no es mi trabajo? Oh, that's not my job. Ok. La frase de Sergio. Recuerden, chicos, que las frases tienen que ser útiles. Frases que ustedes creen que van a utilizar, que necesitan saber. Y no importa el nivel de inglés o qué tan difíciles puedan ser. Para algunos de ustedes dirán, wow, esa es una frase bien simple. ¿Cómo es que no la saben? Pero la idea es que todos los que se conecten es precisamente para ayudarles. No importa el nivel de inglés que seas. Estas frases son así. So, dice aquí, that's not my job. Esa es para la pregunta de Sergio Rubén. Sergio. That's not my job. So, Sergio, ahí está su frase, la última. That's not my job. Eso es en Facebook. That's not my job. Ese no es mi trabajo. That's not my job. You see, say funny, right? I'm funny, I'm funny, I'm funny. Digo que I'm funny because, you know why, guys? I just want to help you out. That's all it is. Oh, por si los que no saben, chicos, estamos seteando lo que es el laboratorio. Por eso a veces estamos como por acá y por acá. So, we are setting it up. Lo estamos haciendo más profesional. Ok? Les voy a decir por qué. Miren. Ahí está la escalera. Estamos colocando unas luces. O estamos trabajando duro. Estamos progresando, chicos. Déjenme les platico. You see? Ahí está. Ahora sí se ve otra vez. Good. All right. So, great. Guys, what's the other question? So, ok. Le atiene justo ahí mismo. All right. So, la frase de Sergio sería, Sergio, very good, Sergio. Sergio, no se les olvide compartir el video en sus grupos, chicos. Eso es lo único que les pido. That's not my job. Ese no es mi trabajo, dice Sergio. That's not my job. Good. Very good. That's not my job. Recuerde que este video, este video live, es para que ustedes pregunten que la frase que les gustaría saber. ¿Qué te gustaría, interesaría saber o aprender a decir en inglés para que yo te ayude? Vamos a hacer un repaso. Vayan comentando, chicos, qué frase quisieran decir. ¿Cómo me inscribo? Valentín Romero Velázquez. Bueno, para las clases de inglés en línea, los que no saben, chicos, Valentín, mándenos un mensaje privado que la secretaria le va a estar comunicando, ¿ok? Recuérdense que esta semana estamos iniciando nuevos cursos de inglés en línea, chicos. Y si quisieran una práctica más intensiva, entonces mándenos un mensaje privado. Por ejemplo, Rosita está en nuestra clase privada. So welcome, Rosita. Yes, that's right. Rosita nos sigue en... Sí, ¿verdad que sí, Rosa? Is that you? You are the one who's taking the class on Monday and Wednesday, I think it is. Yes, I think it is. Rosa, confirmame si usted está con nosotros en la clase. Yes. Okay, so Rosita está tomando la clase con los dos en línea. I got you. Okay, good. And on Facebook, let me see... Mi hijo entra a la escuela a las ocho... Okay, esa es la frase de Sergio. Tenemos una frase más que traducir. En este caso, para la clase... Para la clase... Para la frase de Sergio... Dejenme mirar. Mi asistente... Les voy a presentar a mi asistente en un momento. No crean que esto es solo yo. Mi asistente y yo tenemos códigos para comunicarnos. Es el código. Okay. ¿Cómo se diría? No soporto ese tipo de música. Oh, very good, Patricia. Tenemos dos preguntas bien interesantes. Si se dan cuenta, por eso me gusta que ustedes también pidan, chicos. Facebook, guys. Facebook followers. Can you please share the video? Guys, compártanme este video, por favor. And YouTube, guys. If you hit like, you should hit like. Tenemos la pregunta de... Tenemos dos. Mi hijo entra a la escuela a las ocho p.m. A las ocho p.m.? Será a las ocho a.m. Pero bueno, ese ha de ser un hijo grandote. You see... Assistant, could you please give me some more paper? Sí, él sabe el código. Él vino para acá inmediatamente como bala. That's nice. That's what I call communication. Sergio. Okay. So, is my son starts school at eight? Sí, esa es una muy buena pregunta. Porque si se dan cuenta, chicos, por ejemplo, la pregunta de Sergio... Chicos, compartan el video. Chicos, denle like al video. La pregunta de Sergio va de la siguiente manera. Asistente, can you say hi to my students? Guys, les voy a presentar a mi asistente, my assistant complice. Come on, just quick. Say hi to them. This is my son, guys. My son, mi hijo. Ese es el asistente del papel. This is the paper guy. All right. Say hi to that camera over there. Hello. All right. Good. Thank you very much, son. Thanks. So, that's my assistant. Oh, I didn't see your face much, Andrew. Anyways. It's okay, because you're too tall for the camera. Anyway. So, guys. La razón por la cual les digo que ustedes deberían decirme sus frases. Es mi copia. Yeah, I think so. Dice la frase de Sergio, mi hijo entra a la escuela a las ocho am. ¿Verdad? Es a las ocho am. Eso sería, es curioso, porque en la manera que se traduce en inglés no se dice entra. ¿Verdad? Mi hijo entra. Eso es para nosotros en español. En inglés se dice, mi hijo empieza. O sea, que literalmente es lo mismo. It's the same thing. Right? My son starts school at 8 a.m. My son starts school at 8 a.m. My son starts school at 8 a.m. So, Sergio, that's your sentence, Sergio Madrid. Ahora, eso es por la parte de YouTube. Por la parte de YouTube. Now, for Facebook, we have Patricia Vega. Esta frase me gusta y me gustaría que vamos a practicar un poquito más intensamente con esta frase. Hola, Mr. Vaquero. How are you? ¿Es el apellido Vaquero o ese es el sobrenombre por lo Vaquero? Por lo Vaquero. Dale, Vaquero. I can't stand. Esta frase me gusta, la que sugirió Patricia. De hecho, la voy a escribir aquí y en rojo. We're gonna go in red. No soporto. Soporto. All right. Ok, Lili, apuntos. No contestó lo que le pregunté. Ok, Lili, I'm sorry que no lo vi, Lili. Pero ya, no se me enoje, pues. Ahorita le contesto. Nomás no me vayan a correr, pues. ¿Cómo me inscribo? Ok, ok, Valentín Romero, le vamos a decir cómo. ¿Cómo me dicen? Ok, Patricia, thank you. Ok, hello, everyone. Chicos, yo no veo a... Me gustaría, déjenme mirar. I'm sorry, guys. ¿Por qué no vi? I'm okay, Irving. Guys, let me see. Sergio. Sergio, Irving, ¿cómo me escribo? Estoy leyendo los comentarios, Patricia, Abraham. Lili, 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 disculpe, Lili, apuntos. No contestó lo que le pregunté. Lili, ¿podría mandarme su pregunta? Porque no la veo en el chat. Mándela otra vez para que se la respondemos. Con todo gusto. Estamos siendo tranquilos, ¿no, chicos? All right. Guys, la siguiente frase que vamos a practicar es... O la pregunta de Patricia, cual me encanta bastante esta frase, es... No soporto. No soporto. No soporto. Right there. Right there. No soporto. No soporto. So, ¿cómo se dice no soporto en inglés? En inglés se dice... I can't stand. I can't stand. I can't stand. No soporto. En este caso, ese tipo de música sería... That kind of music. Ahí está su frase de Patricia Vega. Esa clase de música. Esa clase de música. Esa clase de música. No soporto. Soporto. Esas son... Sí, en español tenemos dos... Se podría decir que dos... Dos palabras. No soporto. En inglés sería... One, two, three. Estas dos palabras, can't stand, significa no soportar. Eso sería... I can't stand. No soporto. That kind of music. No soporto esa clase de música. No soporto esa clase de música. Ahora, bueno, gracias por los que van compartiendo el video. Aquí no me sale que lo están compartiendo, chicos. Hmm, me pregunto por qué. I wonder why. Hey, hi, Vanina Díaz. How are you? Okay, muchas gracias. La pregunta es, estoy en camino al trabajo. Okay, very good, Lilia. Excellent. Ahora se la ponemos aquí. Chicos, me gustaría que ustedes comenten algo que ustedes no soportan, ¿okay? Menos mencionen a la suegra porque entonces nos vamos a meter en problemas. So, vamos a llevar la fiesta tranquilo porque hoy es viernes y el puerco lo sabe. Digo, el cuerpo lo sabe. Come on, guys. Let's go. Talk to me. Tell me something that you guys can't stand. Something you can't stand. I can't stand. Comenten, comenten ustedes, comenten ustedes. I can't stand. Comenten algo que ustedes no soportan. Y los voy corrigiendo porque tengo algo más que explicarles, pero con respecto a esta frase, hay algo más que explicarles, pero me gustaría que ustedes primero escriban su frase y yo les voy a decir por qué, que hay que corregir, ¿okay? No soporto. Y después nos vamos con la pregunta de Lili Puntos, ¿okay, Lili? No se me desespere. Estamos estudiando tranquilos, ¿okay? Mencionen algo que no soportan. No me digan que no me soportan a mis chicos, ¿okay? Porque ya los conozco. Hay unos bien mala leche. I can't stand. Sergio Madrid. Sergio Madrid. It, you see, voy, va el primer comentario con respecto a las frases que ya están posteando, chicos. Hi, Eduardo, Eduardo Tepox. Hello. Bueno, dice Sergio en YouTube, I can't stand to Trump. No. En este caso, Sergio, no necesitas poner la palabra to. Si se dan cuenta, después de la palabra stand, inmediatamente se pone, ya sea la persona, la persona de quien estamos hablando. I can't stand. Derecho, si dijeras, le quisieras decir a alguien, no te soporto. De frente, le agregas la palabra you, que sería tú. I can't stand you. No te soporto. Oh, my God. Obviamente que si le vas a decir a alguien, no te soportes porque ya les estás declarando la guerra, ¿no? I can't stand you. No te soporto. So, si se dan cuenta, después de la palabra stand, no lleva nada. O sea, de frente va la persona, el nombre de la persona o el pronombre, que sería I, you, he, she, it, we, you or they. All right? Good. So, eso es la de Sergio. La siguiente dice, no soporto el reggaetón. Ahora ver. María en la cueva. Okay, María en la cueva dice que no soporta el reggaetón. The next one is, let me see, I can't stand my boss, José Valdez. Good, José. That's a good sentence. Rosa says, I can't stand strong sounds. Okay, yes. Good, Rose. Vamos a mirar. Eso es en YouTube. Good job, guys. Sigan comentando lo que no soportan. Vamos de este lado con Kenia. He says, she says, I can't stand, wake up early. Ya cayó el primero o la primera. Lo que tenemos que hacer aquí, chicos. Okay. Let me see. I can't stand. I can't stand. All right. So, I can't stand my, I can't stand neighbors. Okay. Vanina tiene que decir, I can't stand my neighbor or my neighbors. Okay. Vanina, I can't stand my neighbor or I can't stand my neighbors. All right, guys. So, para la frase de Kenia, dice, I can't stand, wake up. Algo bien importante. Escúchenme esto. Listen to this, guys. Listen to this. Listen to this. Listen to this. Primero que todo, voy a esperar a que compartan el video. En lo que escribo mi frase. Compartan el video, chicos. Please share this video in your groups. Tienen que compartirlo en sus grupos. Aquí vamos. Primero, compártanlo. Les doy 10 segundos. Thank you very much. Ok, there you go. So, dice, no soporto levantarme temprano, ¿verdad? So, después de la palabra stand, stand, I can't stand, después de la palabra stand, siempre se va a utilizar, si vamos a utilizar a una persona, pues obvio, va de frente a la persona. I can't stand you. Si vamos a utilizar un verbo o una acción, la acción o el verbo lo vamos a aplicar con el ing. So, sería, I can't stand waking up. Waking up. I can't stand waking up. I can't stand waking up. Chispas. Alright, so, I can't stand waking up. Esa sería la frase correcta. I can't stand waking up. So, tendría que llevar el ing después del verbo. Alright, so, that's the answer, guys. Esa sería su respuesta. Alright. I can't stand waking up. I can't stand you. Esa es una frase muy cool. En lo personal me encanta. Alright. So, pueden seguir comentando, chicos. Pueden seguir comentando. Así, mandando sus frases. Y bueno, recuerden que tenemos los cursos de inglés en línea. Así es que si todavía no están con nosotros en línea, se están tardando. Okay. Do not waste your time. Do not waste your time with cheap courses. We deliver results. And that's what we are about. So, guys, have a beautiful day. I'll see you in my next streaming. Okay. Have a beautiful day, guys. And take care of yourselves. Bye-bye. See you soon.